El acoso escolar, también conocido como bullying, es una situación de violencia que se da dentro del contexto escolar. Tiene la característica de que es intencional, es decir, es a propósito y se realiza de manera sistemática. Algunas de las señales de que sus hijos pueden estar siendo víctimas de acoso escolar son las dificultades para dormir, los problemas para comer, la resistencia a ir a clases y el hecho de que se enfermen demasiado. Estos son aspectos que nos tienen que prender las alarmas para así conversar con ellos y ver si están pasando por alguna situación difícil o de acoso dentro del colegio. Los tipos de violencia que se pueden presentar dentro del entorno escolar son físico, psicológico, que puede llevar incluso a desarrollar trastornos como la ansiedad, la depresión e incluso llevar al suicidio. Y por último, la violencia sexual, que implica una amenaza a la sexualidad de la persona. Dentro del acoso escolar hay distintos actores, víctimas, victimarios y testigos. La víctima es aquella persona sobre la cual se ejerce la violencia. Suelen ser personas vulnerables, generalmente con baja autoestima y con pocos mecanismos de afrontamiento y de negociación frente a su entorno. Hay muchas razones por las cuales una persona puede llegar a ser un victimario. Generalmente son personas que sienten que tienen que defenderse de su entorno, que vienen de contextos comunitarios y familiares violentos, en los cuales hay problemas para el establecimiento de los límites. Son personas con baja tolerancia a la frustración y poco control de impulso. Por último, el ser testigo y no tomar parte de las acciones para cortar los círculos de violencia te hace tan culpables como el victimario. También es un potenciador el uso de la tecnología que permite grabar estas escenas para que después se repliquen y se viralicen en las redes sociales. Para los padres, cuidadores, representantes e incluso los maestros que pueden estar preocupados por situaciones de bullying dentro del colegio, aquí tenemos algunas recomendaciones. En primer lugar, se les recomienda tomar conciencia del problema, no hacer caso omiso o decir que son cosas de chamos estas situaciones de acoso. Es importante escuchar a los muchachos. Más que sencillamente aconsejarlos, primero debemos escucharlos para saber cómo actuar. Inscribirlo en una actividad extracurricular va a ayudarlo a que se relacione con chicos de su misma edad que tengan intereses similares. Es importante como papás que mantengamos informados al colegio, conversar con el maestro, el coordinador o el director siguiendo los canales regulares. Y por último, si ustedes papás tienen prueba de que su hijo está siendo víctima de acoso escolar, es importante recabar todas esas pruebas y llevarlas a los organismos competentes. Tenemos que ser conscientes y reflexionar sobre nuestros estilos de crianza y la forma en la que le colocamos los límites a nuestros chamos. Solamente así vamos a poder romper el círculo de la violencia y hacer de nuestros entornos escolares un sitio más seguro para todos los niños, niñas y adolescentes.